Pues vamos a iniciar con nuestra prédica de este día, con el tema maldiciones que se pagan con oscuridad. Dice que era un frasco grande de pastillas, que los médicos le habían recetado a una mujer, madre de dos hijos, que estaba enferma de un cáncer incurable. Dice que eran las pastillas que aliviaban los dolores de esta mujer, siendo que se le había diagnosticado pues sus últimos días de vida. Dice que esas pastillas eran de hecho morfina, que es una pues medicina cuando ya los dolores son demasiado fuertes en una persona. Resulta que los dos hijos de esta señora, uno de 16 y otro de 15 años, dice que le robaban las pastillas a su mamá y los vendían a los amigos drogadictos que ellos tenían. Dice que llegaron al colmo en cierta oportunidad de venderles, de vender todas las pastillas. Y en las últimas tres semanas de vida que tuvo esta mujer, dice que para ella representaron un tormento tan grande a no tener alivio de los grandes dolores que tenía por su enfermedad. Y todo porque los muchachos se habían dado a la tarea de robarle la pastilla y lo dice a vender a sus amigos. Cuando se descubrió tal situación, dice que tuvieron que intervenir las autoridades y el juez condenó a los adolescentes por tan mala acción. Pero al condenarlos, dice que el juez les dijo lo siguiente, ustedes vivirán con esto atormentándoles la conciencia durante el resto de su vida. Eso fue lo que el juez les expresó, ustedes vivirán con esto atormentándoles la conciencia durante el resto de su vida. Mire, todos los seres humanos, hermanos, nacemos con una responsabilidad muy grande en la vida. Y eso no nos la quitamos ninguno. Y es la de mostrar todo el respeto o la honra a quienes son nuestros progenitores y nuestros padres. Fíjese bien, todos nacemos con esa responsabilidad. Dice que este respeto o honra que todos debemos a nuestros padres no puede ser anulado por ninguna justificación. Y aun cuando los padres no hayan obrado de la manera más adecuada, nunca, dice, podrá ser justificado el mal proceder, la falta de respeto, la deshonra que los hijos muestren a sus padres. Nunca va a ser justificada. Dice porque tan mala acción, tal como lo dijo el juez a estos muchachos, se puede convertir para un hijo en un tormento a su conciencia que dure toda la vida. Fíjese que dure toda la vida. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Y de hecho, todos sabemos del mandamiento de nuestro Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, el personaje camino al sufrimiento que vamos a ver en esta oportunidad, así como lo hemos visto en las prédicas anteriores. En este caso, pues ya no es el codicioso, ya no es el homicida, ya no es el hombre malo, sino ahora vamos a hablar del hijo rebelde, del hijo que es tristeza para su padre y para su madre. Fíjese bien. Porque para el hijo que deshonra a su padre, para el hijo que deshonra a su madre, para ese tipo de personaje lo que está destinado es, así como lo hemos dicho con los demás, es el sufrimiento, fíjese. Es el sufrimiento. Y la palabra de Dios nos lo va a decir. Yo quiero que vaya conmigo a Proverbios 20.20 Y veamos lo que dice la palabra. ¿Qué tipo de sufrimiento es el que viene sobre la vida de aquel hijo que es rebelde o de aquel hijo en el caso que maldice a su padre o maldice a su madre? Entonces dice Proverbios 20.20 Al que maldice a su padre o a su madre, oiga, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. La nueva versión internacional dice lo siguiente, dice Al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara, mire, se le apagará en la más densa oscuridad. En la más densa oscuridad. Por eso decimos que para un hijo, o sea, que es rebelde, lo que viene o que ha obrado de tal manera que